Enorme expectativa en Alta Córdoba ¡El Tano sí, sí, sí! ¡Dio! 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 ¡El Instituto de Alta Córdoba de la Gloria! ¡El Tano! ¡El Tano que parla de fútbol! ¡Un remate bárbaro! Alguna vez la picó y dijo No estamos para sutilezas Le rompió el arco al pibesílico La clavó arriba Para irse a abrazar con Alta Córdoba Para otra tarde de gloria Otra vez el Tano El Tano cada vez más cordobés Graciani cambiando penal por gol Con alma y vida Como siempre ha sido por este barrio Jugándose todo Y alentando hasta el final El grito glorioso Otra vez el Tano El Tano de Alta Córdoba Graciani de penal Instituto grita Viva, ríe y sueña Siempre se sueña hermano Instituto gana 2 a 0 El Tano de Alta Córdoba Disfruta de este glorioso gol Con Pretty Limón Nuestro sabor